¿Qué tal amigos? Les habla Big Mamatona, men. Y hoy vamos a comentar algunas cosas, men. Pues la periodista Carmen Aristegui, men, se le puso el brinco a Fabio Máximo Covarrubias, men, el ex dueño de Fertinac, men, porque, pues porque le dijo mi reina, men. A ver, no es saliva, es dinero del Estado. No, no, es crédito. Por eso, tú dijiste saliva, no es saliva. Los créditos, mi reina, son saliva. No me digas mi reina. Perdóname. Te lo pido. Estamos hablando de manera seria. De manera seria, mira, los créditos se consideran apalancamiento. Yo creo que se merecía una cachetada, men. Y tal vez echarle a los gendarmes, men, porque antes de eso habló de saliva, men. Y termina proponiéndole un apalancamiento, men. Eso no se dice, men. Y bueno, men, el peje en su conferencia mañanera, men, puso a votación a mano alzada si querían que se hiciera la conferencia mañanera, men. A ver, hacemos mañanera, que levanten la mano, el lunes, bájenla. Lo que no salió, men, es que también puso a votación quién quería que la conferencia fuera a los domingos después del fútbol, men. También puso a votación quién quería que la conferencia mañanera, men, fuera a los sábados a las 10 de la noche con chelas, men, bichu y bailongo, men. ¡Dios! La Policía Federal en Chiapas recibió uniformes extragrandes, men. Tallas X, 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 G, 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 men. Con un uniforme podían vestir a todo el regimiento, men. Pero el jefe de la policía les dijo que eso era una buena noticia, men, porque les iban a pagar tanto que los iban a llenar con comida, men. Nadie sabe dónde está Lozoya, men. Sin embargo, grabaron una fiesta en su casa donde sale Peña Nieto bailando otra vez, men. Ven, 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 ladrón suelo, ven. Pero ven, 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 ven a robarme a mí. Y resulta, men, que la UNAM se pintó con los colores de la comunidad LGBT o las letras que se le agreguen, men. Desde mi experiencia, no se ve tan gay, men. Más bien, así se ve el UNAM en ácido, men. Y bueno, men, el jugador Gian Lucas se presentó en el Lion con una playera de Don Ramón, men. Bailando estos pasitos, men. Y con esos pasitos me despido yo, Big Mamatona, men. Y les recuerdo que el soul nace para todos, men.